Desde el Congreso, impulsaremos una mejor seguridad pública, César Rojas Villahermosa, Tabasco, 2 de junio de 2012. A los habitantes de las colonias Jesús García, La Florida y José María Pino Suárez, antes Tierra Colorada, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Pri Verde Panal, a la diputación local por el noveno distrito, César Rojas Ravelo, les aseguró que desde el Congreso vamos a promover no sólo iniciativas para modernizar el marco jurídico vigente, sino sobre todo aprobar más recursos para que haya una mejor seguridad pública en las calles y espacios públicos, y puedan sentirse más seguros. Durante su recorrido de ayer casa por casa por la mañana y tarde, el candidato escuchó atento a los moradores que lo recibieron afectuosamente y le prometieron que vamos a votar por usted, porque sabe cumplir sus compromisos, porque le creemos, y sabemos que trabajará bien como lo hizo cuando fue secretario del Ayuntamiento de Centro. A su vez, César Rojas solicitó a los ciudadanos que no sólo voten a su favor para que sea su diputado local en la próxima legislatura, sino que también lo hagan a favor de Jesús Alí de la Torrea para la gubernatura, y de Luis Felipe Graham para la alcaldía de Centro. Si ustedes nos respaldan con su voto, entre los tres vamos a trabajar a su favor, no sólo para que tengan una mejor seguridad pública y mejores servicios públicos, sino para lograr otros beneficios que se traduzcan en la mejora de sus colonias y sus familias, expresó. Acompañado de simpatizantes y ciudadanos durante su recorrido, el candidato confió en ganar, porque vamos bien con el apoyo de la gente, pero no debemos confiarnos y vamos a seguir caminando, casa por casa, para seguir sumando votos. Tenemos que caminar y pedir el voto para todos nuestros candidatos, tenemos el mejor equipo, y es sumamente importante no caer en provocaciones y seguir nuestro camino, porque vamos a ganar y vamos a ganar muy bien, expresó Rojas Ravelo.